anecdotario deportivo los conflictos bélicos son parte de la historia de la humanidad a lo largo de todos los tiempos las guerras han estado presentes en el mundo al mismo tiempo otros libramos guerras internas descubriendo quiénes somos en realidad pero existen algunos que enfrentan ambos los deportistas son vistos como los guerreros de la actualidad héroes capaces de retar a lo humanamente imposible y uno de los deportes más demandante físicamente es el fútbol americano dentro de los emparrillados se llevan a cabo duelos que parecieran a muerte pero sabías que un corredor de los steelers dentro de la nfl participó en una guerra que casi le cuesta perder su vida antes de continuar te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para que veas más vídeos como éste robert patrick blire nació el 5 de marzo de 1946 en appleton wisconsin eeuu rocky como todos le decían desde pequeño siempre practicó actividades deportivas pero sin duda el deporte de las tacleadas fue su preferido jugó como corredor de manera colegial en la universidad de notre dame donde ganó el campeonato nacional en 1967 al siguiente año fue seleccionado en la ronda 16 del draft de la nfl por los pittsburgh steelers su año de novato fue complicado ya que no tuvo mucha participación dejando números de apenas 39 yardas por tierra y tres pases atrapados blire sabía que era apenas el principio de su profesionalismo por lo que estaba listo para demostrar al año siguiente su valía sin embargo el destino le tenía preparado un desafío más grande en diciembre de 1968 rocky fue seleccionado por el ejército de su país para combatir en la guerra de vietnam y durante una emboscada a su batallón blire y sus compañeros fueron atacados por lo que el todavía corredor de los steelers quedó gravemente herido de las piernas rocky fue atendido en un hospital en japón a miles de kilómetros de su hogar los doctores le salvaron la vida pero le dijeron que nunca volvería a jugar fútbol americano rocky se encontraba en una profunda depresión pero días después recibió una carta de los steelers en donde le decían que las cosas en el equipo no iban bien y necesitaban de su ayuda dentro del terreno de juego en ese momento blire se dio cuenta que era un afortunado de no haber muerto y mientras hubiera vida también habría esperanza por lo que rocky se aferró a lo único que sabía hacer bien acarrear el ovoide por lo que un año después de ser herido regresó al campamento de la cortina de acero como era de esperarse rocky blire apenas y podía caminar por lo que no quedó dentro del roster a pesar de otro duro revés en la vida blire no se rindió siguió tratando de ganarse un lugar durante dos años más hasta que en 1971 lo consiguió pero lo mejor estaba por venir para rocky ya que para la temporada de 1975 76 consiguió correr el ovoide para más de 1000 yardas y dos anotaciones recalcando que rocky tenía como titular en su misma posición al salón de la fama a franco harris y por tercera vez en la historia de la franquicia los acereros conseguirían su tercer super bowl ante los campeones los vaqueros de dallas y con rocky blire siendo uno de los protagonistas atrapando un pase para touchdown e indicaría el camino para la victoria del equipo negro y dorado ese chico que unos años antes no sabía si volvería a caminar y que vio pasar su vida en unos segundos durante la guerra saltaba a la gloria y se aferraba a lo más valioso que tenía el balón todavía blire consiguió un anillo más cuando su equipo derrotó a los rams en el super bowl 14 y al año siguiente rocky anunció su retiro de los emparrillados a los 34 años y como un histórico de la organización de los estilos sin duda esta historia de superación es para ponerse de pie tal y como lo hizo aquel corredor número 20 de pitbull esta manera de sobreponerse a las dificultades que la vida le presentó a rocky blire está en las páginas inspiradoras del anecdotario deportivo